Es 9 Una nave de masa M De 5.000 kilos De la superficie empresa de radio 1 A ver Yo lo voy a poner en metro de navales Si No tiene todo ¿Cuándo es eso? ¿Vale? El radio 2 es igual a radio 1 ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es eso? Hombre, pero ¿Cómo se vea más clarito? Está diciendo La posición de pudo Que la fuerza neta Sobre la nave C Yo tengo el mismo, tío Se pone este más chico Y este más grande Pero era el punto Que pasa aquí Por este pensamento Donde la fuerza de un que la trae este Igual que la fuerza de un que la trae este ¿Vale? Y dijimos Por la masa del primer planeta Por la masa del satélite Partido de la distancia X al cuadrado Pero la distancia de aquí Te la da De un planeta 2 Igual a G por la masa 2 Por ¿No? Venga, me voy Aquí te dice Te da la distancia entre los restos 4,83 Por la masa 2 Entonces Esta distancia va a ser La distancia entre los dos Menos X al cuadrado Y la B 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 8,30 Por Y la C Que se ha quedado De colgada Fíjate que aquí Como Además Y además M1 No, pero Tiene que restar también El radio De los planetas No La distancia entre los O sea ¿De eso se ha quedado? ¿De un salto? ¿Por qué quiero ser? ¿De un salto? ¿Cómo va a saber? ¿Este es? Lo corrige ¿Eh? ¿Pero solo tiene que ir adelante ¿No es? No, no No, no No sé Pregúntale ¿Primeramente un problema aquí? Sí Esto que a ver Mi Mi mamá Mi mamá Mi mamá está casada Con un niño de paz ¿Ves? Que todo dice mamá Es que me digo Que venía de abajo Yo le he visto a él Y a tu madre Y además Y a mi Y a tu madre Y a tu madre Esto pasa aquí Esto pasa aquí Esto pasa aquí Aprovecha tu calculadora Que puedas hacer Para tener Segundo grado Con números raros Y entonces Y entonces Habitaciones en los centros Que da igual Chao Pero yo quiero saber cuando No, no, no No, pero el siguiente Mira en el apartado Ya el siguiente Sí, la idea es clínica Con que llegará a la superficie Del segundo planeta Bueno, vamos a ver Todo lo hago ¿Qué es? Sí Sí